...contractual, y no es un tema deportivo, porque el mismo Luis Diego Hernández no lo ha respondido de esa manera clara, que es un tema de él, que no lo quiere poner, o simplemente una cuestión táctica. Realmente, ¿por qué no nos ayuda a entender cuál es el estatus de esa situación de Galo? Vamos a ver, yo le voy a hablar con todo respeto. El tema de Galo lo han hecho ustedes los periodistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes han seguido, ustedes vienen a una persona, les tira ahí una pista y siguen, y siguen, y siguen. Ahora, ok, entonces yo le voy a hacer un par de preguntas concretas. ¿Le voy a ayudarle a explicar antes? Sí, sí, sí. Galo es jugador de Liga Deportiva de la Jolens desde los 12 años. Eso lo tenemos claro. ¿Usted sabe cuánto significa eso en derechos de formación? Solo para empezar a conversar. Sí, es mucho dinero, pero ojo, que ya he visto cosas como las de Juan Pablo Vargas, que pasaron y al final ustedes no pudieron cobrar nada de eso. No, no, está totalmente equivocado. Eh, perdón, que negociaron y al final, pero al principio como que... No lo recibió, dinero el herediano, sino que recibió una parte de la venta, que hizo el herediano ahora en Colombia. ¿Esa parte lo recibieron ustedes? Sí, por supuesto. Esa fue parte de la negociación que hicimos con la heredia. Entonces, para empezar a hablar, cualquiera, independientemente de que quise usted la discusión de los contratos. Sí, el contrato que se supone que es un contrato de alto rendimiento. Digamos, pero él, él, eh, usted no tiene que pelear, él tiene que ir a pedir, tendría que ir a pedir una anulidad del contrato, la liga lo va a pelear, etc. Pero, pero digamos, empiece usted, y cuando usted, eh, un equipo lo quiere, dice, bueno, voy a pagar 25 millones por galo, solo por derechos de formación, eh, la discusión pasa a otro nivel. O sea, ya ustedes sacaron los números de eso. Está certificado por la, una foca. Eso es 25 millones. Bueno, póngale que son un poquito más, poquito menos, pero, sí, en equipos como la liga son 6 millones 700 por año, los últimos 3 años, y ahí para abajo. Entonces, no es como que yo voy y me traigo un jugador, no, aquí tienen que empezar. Entonces, los equipos que tienen interés en algún momento por galo, tienen que empezar a valorar si van a pagar los derechos de formación. ¿Ya Herediano le dijeron a usted que están interesados en galo? Herediano, eh, tiene en la lista de los derechos de formación. Si Herediano tuviese interés en galo, tiene que venir, se va a sentar con nosotros, va a negociar. Pero ahí me está driblando como Roger Rojas o Jonathan McDonald. ¿Ya Herediano, directamente le digo a ustedes que está interesado o no se los ha dicho de manera clara? O sea, lo que me dicen a mí es, puede ser que a mí tenga interés, pues lo vamos a ver. Porque, bueno, es una suma de dinero considerable que nosotros tenemos que valorar y qué va a pasar. ¿El muchacho no ha renovado con ustedes? El muchacho tiene un contrato con nosotros hasta el 2020.